Bueno, el partido contra el Atlético de Valladolid, la afrontamos como otra final. Sabemos que va a ser un partido muy duro contra un equipo que hace muy buen balón-mano. Defensivamente, pues es un equipo que alterna varios sistemas defensivos, pero la defensa principal es el 6-0 en disuasión, donde nos crearon muchos problemas en el primer partido de la primera vuelta. Ahí tendremos que estar tanto el jugador con balón como los colindantes creando esas líneas de pase que con las disuasiones intentan romper también la conexión con el pivote e intentar tener paciencia para dar continuidad a esas zonas contrarias. En cuanto al contraataque, creo que es una de sus armas principales, que saben explotar muy bien las capacidades y cualidades de los centrales, creando esos unos contra unos y ganando esas ventajas para zonas contrarias. Y ofensivamente, pues bueno, tienen una muy buena sistemática variando tanto el juego directo como el de continuidad, dando salida a los extremos en circulaciones, trabajando muy bien las situaciones con el pivote, el lanzamiento del exterior, con la conexión uno contra uno, más continuidades para el pivote. Y bueno, ahí sí que tendremos que estar muy juntos, intentar ayudarnos unos a otros para no crear esos espacios que ellos saben generar muy bien. Muchas gracias. Gracias.